Abre la maldita puerta, fue una de las últimas frases pronunciadas por el comandante del Airbus A320. Este domingo el periódico Alemán Belt transcribe lo registrado por la caja negra encontrada minutos antes de que el copiloto estrellara presuntamente de manera voluntaria el avión en los Alpes franceses el pasado martes. Elementos ya evocados por otros medios y que el fiscal de Marsella confirmó esta semana. Andreas Lubitz bloqueó la puerta de la cabina y activó el descenso del avión. El periódico Alemán también ha revelado que el copiloto estaba siendo tratado por un posible desprendimiento de retina que le hacía temer el fin de su carrera como piloto. Tras los registros realizados en su domicilio, la Fiscalía de Dusseldorf ha admitido que Lubitz sufría un trastorno psicosomático, como parecen indicar los documentos médicos hallados en su domicilio.